Si no puedo encontrar a mi verdadero amor, antes de que caiga el último pétalo, estaré atrapada como una bestia para siempre. De lo contrario, volveré a ser imana, así que te importaría devol... ¡No! ¡Vivan los burros! ¡Deténtete, deténtete! ¡Se están cayendo los pétalos, se están cayendo! Bien pensado, Woody. Después de revisar su caso, es claro, tú vas a pasar un largo, largo tiempo en Hawái. Sentencia de criminal, un millón. ¡Oh, esto es genial! Oh, esto es triste. Esto ya no es divertido, es triste. ¿Es una persona? No, es un muñeco, estoy seguro de eso. ¿Y cómo sabes? No está mirando su celular. Oh, cierto. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Ah, señor, por tercera y última vez, no estoy en el menú. No existe tal cosa llamada Mad Mami. Ah, mami, ¿cómo no? Si tienes unas más pechugas. ¡Ey, Neil! ¿Cuál disfraz crees que le queda mejor a Goldie? ¿Un vampiro? ¡Ah, qué tierno! ¡Un fantasma! ¡Esponjoso! ¡Oh, tal vez yo! ¡Oh, Dios! ¡Eso es! ¡Pero dime, responde! ¡Eres un monstruo! Dale a like y todos tus sueños se harán realidad. Dime, ¿eres alérgico a algo? ¡Ah, soy alérgico a las balas! ¡Oh, con que así es! ¡Ah, sí, a eso! ¡Pero qué ca... oh, diablos! ¡Eso no me lo esperaba! Hijo, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¡Quiero ser como tú, papá! ¡El robo de identidad es un crimen serio! ¡Pasarás una larga temporada en la cárcel! ¡Pero qué ha pasado! ¿Por qué le gustará tanto ese suéter? ¡Tranquilo, bebé! ¡Todo estará bien! ¡Es bellísimo! Hola, tú eres Nico Belli, protagonista de GTA, ¿cierto? Sí, soy yo. Siempre he querido preguntarle algo a un personaje de GTA. Mira, yo puedo llevar dos armas, un par de granadas y nada más. En cambio, ustedes pueden llevar hasta 10 armas y solo podemos ver que traen una equipada. Así que, ¿cómo hacen eso? Es mejor que no lo sepas, mi amigo. Estos tipos de Rockstar me hicieron cosas... ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! Antes de que cierre el video, ¡hay alguien que no se ha suscrito al canal! ¿Alguien más? ¿Hay otro? Díganme.